Juan Carmelita, tierra del mercurio Juan Carmelita, tierra del mercurio ¿Dónde se encuentra amor verdadero? ¿Dónde se encuentra amor verdadero? Querer que pude olvidarte no Querer que pude olvidarte no ¿Cuál será el cariño que yo te tuve? ¿Cuál será el cariño que yo te tuve? Adiós juventud, vida pasajera Adiós juventud, vida pasajera De tanto florece, te vas maquitando De tanto florece, te vas maquitando Abasta si se respalda y amada y uberta Tiena maquillada y escaí tapizas Abasta si se respalda y amada y uberta Tiena maquillada y escaí tapizas Cascas, 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 txai Cascarillas, txai Medio, papa, salsa, tarina Cascas, 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 txai Cascarillas, txai Medio, papa, salsa, tarina Cascarillas, txai